La Andaba Buscando a Ella La Andaba Buscando a Ella y yo no la encontré La andaba buscando a ella y yo le compré Hay busca, busca la tú, hay busca, busca la tú Hay busca, busca la tú, hay busca, busca la tú ¡Oja! ¡Súbete, súbete! ¿Y cómo lo ubico yo? Si yo estoy medio tomao ¿Y cómo lo ubico yo? Si yo estoy medio mareado ¿Y cómo lo ubico yo? Si yo estoy medio mareado Ay, búscala por aquí, ay, búscala por allá Búscala y adelante, búscala por atrás Búscala por aquí, búscala por allá Búscala y adelante, búscala por atrás Por arriba, por abajo Por arriba, por abajo Y si la encuentras Múyela, 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 múyela ¡Mi amor! ¡Búscala tú! ¡Ja, ja! ¡Gracias!